Nos encontramos en este momento con Josué Prieto y bueno pues esta es posiblemente la última vez que estés acá Josué en los hongaros del 55. No sabemos tu destino, pero me imagino que debe ser difícil el poder cerrar esta gestión sin un último partido. Sí, muy difícil, ha llegado el momento de decir adiós a los compañeros, al club. Irnos así, sin poder despedir bien a San José. Cuando estábamos en La Paz, tú decías no quiero pensar en nada, no quiero pensar en otros equipos, hasta que pueda despedirme bien de San José, quiero ganar un partido. Sí, es feo irse así como te digo, yo todavía no tenía pensado irme así sin poder ganar ni un partido. Lo más difícil es irse así. Dentro de las cosas lindas que te ha dejado este campeonato, ¿cuál es la anécdota que nos podrías contar, Josué? Lo más bonito, lo más lindo es que hemos podido realizar nuestro sueño de poder jugar en liga profesional y poder vestir la camiseta de San José. Por ahí también has sido convocado a la selección, has ido a hacer las pruebas. Ah, sí, sí, fui convocado una vez, ¿no? Y solamente va a quedar recuerdos, ¿no? Eso es lo que uno se lleva. Y nada, yo me voy medio triste, ¿no? No quería irme así. Ahora hay que pensar en tu futuro también, te vamos a seguir viendo tal vez en este equipo o en otros, como futbolista profesional. La verdad no sé, tenía ahí, estaba hablando con un equipo, pero no es nada seguro todavía, ¿no? Yo pienso que finalizando bien, bien las cosas y hablando y acordando y quedando en algo, posiblemente no me pueda quedar. Claro, puede pasar de todo, ¿no? Tal vez me quede o no me quede. ¿La posibilidad de que te quedes? Habría la posibilidad, ¿no? De que me pueda quedar. Ah, bueno. Sí, la verdad, sí, ¿no? Quisiera quedarme. Poder quitar esas ganas de poder ganar un partido con la casaca de la B. Acelador. Sí, sí, sí. Quisiera quedarme también para eso, ¿no? No le hemos dado nada todavía al club. A pesar de que hemos defendido, ¿no? En los peores momentos que estaba, pero nos faltaba siempre algo, ¿no? El tema de los sueldos también es algo complicado. Sí, sí, el tema económico se ha hablado mucho, ¿no? Desde que hemos llegado aquí, hemos hablado también sobre eso. Se ha estado tratando de pedir algo que también nos corresponde, ¿no? A pesar de todos los resultados, nadie puede trabajar tampoco así sin cobrar nada. Pero sabíamos muy bien en la situación en la que estaba San José y hemos tenido que atenernos, ¿no? A eso. Bueno, José, nosotros te deseamos la mejor suerte de todas. Si vas a ir a parar a otro club o si te vas a quedar. Eres un profesional en lo que es el fútbol, así que realmente te deseamos mucha suerte y, pues, éxitos en tu futuro. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, José. Y, pues, por ahí conversábamos con José Prieto y, pues, nos daba también algunas de sus palabras. Vamos a tratar de conversar con Osvaldo Nuba, el arquero del Equipo Santo. Osvaldo, en este momento estamos en vivo. ¿Será que podemos conversar, por favor? Osvaldo, la última vez que se puede pisar en esta gestión, por lo menos lo que es los húngaros del 55, ¿cuál es la percepción que te deja? Sí, verdaderamente nosotros estamos muy dolidos con todo lo que ha pasado, ¿no? Toda la gente sabe con lo que ha pasado con el club, pero nosotros hemos estado hasta el último, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que vamos a bajar los brazos, vamos a continuar y hemos estado al último. Y, desgraciadamente, no hemos podido despedir con esta gente, con esta hinchada acá, jugando de local. Pero esto no queda acá, ¿no? Nosotros vamos a seguir y yo creo que cada uno ya buscará su rumbo después de estar el próximo año en otro equipo también, ¿no? ¿Tienes planes ya para estar en otro equipo? ¿Se ha contactado contigo? ¿Alguno otro club? Sí, tengo ahí que me hablaron, ¿no? Para el año y estamos viendo a ver, tal vez salen también otros equipos. Y ustedes vieron, hicimos buenos partidos, algunos y otros también malos, ¿no? Así es el fútbol, tiene lo bueno, tiene lo malo también, ¿no? Ustedes vieron también el partido que hemos jugado frente al Tigre, ¿no? Tuvimos opciones, tal vez, de poder hacer y lastimosamente no se pudo. Y, como decía, ¿no? Esto continúa. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir siguiendo por nuestros sueños, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que te quedes en San José? La verdad, no, no, no creo, ¿no? No creo que me pueda quedar acá. Estoy viendo, puedo estar ya en otro equipo. Estimuladamente, todo lo que hemos pasado, la verdad, muy complicado, ¿no? Por ahí mucha gente en todo este tiempo se ha dedicado solo a criticar a nosotros, pero no hicieron nada por su club, ¿no? No se preocuparon por su equipo, simplemente se preocuparon a nosotros, en criticarnos a nosotros, nada más, ¿no? Y nosotros estábamos con esa mentalidad, tal vez, de poder sacar esto adelante, lastimosamente no nos ha alcanzado. Es también por las deudas que tenía el club, ¿no? Así es, Osvaldo. ¿Qué puedes recordar de lo que ha sido este campeonato? La anécdota más triste, ¿me las podrías contar? Acá ha pasado de todo, te voy a decir, ¿no? ¿Pero lo más triste es lo que realmente te ha roto de corazón acá? Cuando no había ni plata para ir a comer, todo eso. Que la verdad, realmente, te puedo decir, ha pasado de todo acá. ¿Algún momento o días en los que no has almorzado? No, gracias a Dios se pude tener para mi almuerzo, ¿no? Pero muchos de mis compañeros no tenían para su almuerzo, su cena. Y eso dolía mucho, ¿no? Porque teníamos que ir a jugar un partido, no comía. Y lastimosamente teníamos que llegar al mismo día del partido. Y eso afectaba mucho porque el partido directo y eso, como te decía, ¿no? Pero, como te decía, acá pasó de todo. Uno siempre va a recordar, ¿no? Eso es dentro de lo más triste. ¿Qué podrías mencionar? ¿Qué anécdota te llevas contigo? No, agradecido con todo acá, con toda la gente, con toda la hinchada de abrirme las puertas. Después de estar acá en San José, yo tenía un sueño muy grande desde niño también. Y gracias a Dios ese sueño se me hizo realidad. Y pude jugar también varios partidos. Y es lo más bonito lo que me ha pasado acá, ¿no? Tal vez un saludo que puedas mandar a Andina. Saludos ahí para Andina, para todos que están viendo tu transmisión, ¿no? Gracias. Nada. Y bueno, por ahí íbamos conversando con el arquero del club. Vamos a tratar de conversar con algunos de los jugadores más con los que podamos tener, o podamos, o estén aquí afuera en realidad para que podamos hablar con ellos, tener su percepción. Es posiblemente la última vez que pisen lo que es los húngaros del 55. Ayer nosotros llegábamos, nos estábamos despidiendo. Sin embargo, hoy se nos ha dado la posibilidad de poder hablar con ellos. Y pues queremos aprovecharlo también para que ustedes puedan tener sus palabras. No va a haber un último partido, pero... Pero siquiera vamos a tratar de conversar con ellos. Pedro, ¿será que podemos conversar, por favor? Pedro, estamos en este momento en vivo para Andina. ¿Tristes? Porque tal vez sea la última vez que se pisa a los húngaros. Sí, sí, no, la verdad, más que todo, yo creo que tristes cada uno de mis compañeros, porque no era la manera que queríamos despedirnos, ¿no? Queríamos jugar, concluir el campeonato bien, pero bueno, en algunas circunstancias se dio de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que le espera a Pedro Moreira de Orenos? Yo creo que tratar de salir adelante, ¿no? Yo creo que ver las expectativas para en un futuro, ¿no? Yo creo que me estoy preparando para eso. Sí, bueno, esperemos que Dios mediante se den buenas cosas. ¿Hay ofertas de algunos clubes? Sí, he hablado con algunos clubes, pero como dije, no solamente son palabras, me gustaría que sea algo firmado, pero bueno, mientras no sea nada seguro, no me gustaría adelantar nada, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que te quedes en San José? ¿O estás viendo realmente la posibilidad de irte? La verdad, yo creo que como todo jugador, yo creo que... Quiero seguir permaneciendo en la liga, ¿no? Ya más bien estoy agradecido con San José, pero bueno, si no es aquí, buscar, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no se da, yo creo que las posibilidades de estar aquí, como me dijo el doctor, están abiertas. Y bueno, yo no lo había pensado, voy a venir aquí dos veces, pero más que todo porque me he ganado un cariño muy especial aquí. ¿La hinchada es diferente para San José? Sí, sí, como lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? La hinchada siempre me ha sorprendido, más que todo en los lugares de afuera, ¿no? Porque siempre estaban ahí. Y bueno, siempre agradecidos con ellos y más que todo pedirle disculpas, ¿no? Que no era la manera y que no nos vean de mala manera porque nosotros siempre hemos estado aquí dispuestos para sacar adelante al club. Pedro, ¿cuál es la anécdota más triste que te ha dejado este campeonato? Desde que has entrado a San José, ¿qué es lo más triste que te ha tocado vivir? Yo creo que la lesión que tuve contra Blumi, ¿no? Porque me ha costado partidos jugar, no he sido convocado, he tenido problemas con los profesores, no he sido tomado en cuenta. Yo creo que lo más triste que he tenido es la lesión que he tenido contra Blumi. Y entre los más lindos, ¿qué puedes contar? ¿Qué les vas a contar a tus hijos dentro de 10 años? No, yo tengo un cariño muy especial por lo duro, ¿no? Más que todo porque mi hijo nació acá y más que todo con San José estoy muy agradecido porque me ha abierto las puertas para lo que es esto, el profesionalismo, ¿no? Estoy muy agradecido con él y yo creo que en un futuro siempre voy a recordarme los buenos momentos que hemos venido. También han sido muchos malos momentos que hemos tenido, pero siempre hemos estado unidos con compañeros. Yo creo que eso siempre se va a quedar y, bueno, siempre deseándole lo mejor acá a uno, mis compañeros. ¿Le puedes decir a la hinchada, ¿sabes? No, decirle que gracias una vez más, que nos disculpen. Nosotros no queríamos dejarlo así al club. Créanme que de parte de mí yo hice todo para por lo menos rescatar, ¿no? Los partidos que se pueden. Pero bueno, son cosas que se han dado y siempre vamos a estar agradecidos con ellos. Y una vez más, gracias a Aruro por brindarme la oportunidad de estar aquí. Un saludo para Andina. Un saludo muy especial para Andina. Gracias también a ustedes porque siempre he estado ahí. Gracias porque siempre han contado con mi persona. Y bueno, desearle siempre lo mejor en su carrera, ¿no? Gracias. Gracias. Chao. Y bueno, las palabras también de Pedro Moreira. De a poquito han ido saliendo los jugadores. Realmente me gustaría conversar con todos y cada uno de ellos para poder cerrar esta gestión. Dice, Moreira se va Aurora. Dice, pues por lo menos no nos han confirmado ninguno de ellos a qué equipo están planeando irse. A ver, vamos a tratar de conversar con más personas, si es que salen. Se están cambiando, están en camerinos en este momento. Algunos ya se han retirado, han recogido sus cosas y pues decidieron irse. Pero pues nosotros estamos acá en los húngaros sin la posibilidad de que el día sábado o domingo se pueda realizar un último partido. Pero estamos acá presentes, ellos también se han realizado una sesión fotográfica. Va a salir un calendario con este equipo. Y pues se les ha abierto la posibilidad a los diferentes jugadores a que se puedan quedar también en el equipo para la próxima gestión. Y pues por allá vemos a Jason Fernández. Vamos a tratar de conversar. Jason, ¿será que podemos conversar, por favor? Estamos en vivo en este momento para Andina. Los veíamos alegres esta mañana. Estaban contentos, estaban todos en grupo. Sin embargo, también es un día triste. Sí, bueno, como tú lo dices, ¿no? Es un día alegre porque quizás con los compañeros nos quedemos despedidos de la mejor manera. Pero a la vez triste por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y más aún los higureños, como lo he dicho en algún momento, nos sentimos destrozados después de todo esto. Y es un momento de pensar bien las cosas, ¿no? Que la gente de Aruro se dé cuenta de que, como se dice, estaba ahí el equipo, no nos ha ido a valorarlo. Quizás por malas gestiones, pero la hinchada también en algún momento nos ha abandonado y eso es lo que nos ha dolido. Siendo el primero hemos tenido a la familia y agradecer a cada una de las familias de los compañeros, que creo que son al final los únicos que saben. Ustedes que han estado presentes vivían con nosotros el día a día, la falta de agua, de interés de los dirigentes en algún momento, las decepciones y todo eso, ¿no? Y llegamos a este punto donde creo que a veces, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Y nada, solo agradecerle a los compañeros y como te digo, a ustedes que lo han vivido con nosotros y que nos sirva de elección a los higureños más que todo. ¿Hoy ha sido el día de despedida para ustedes? Sí, la verdad, sí. Varios de nosotros ya, bueno, como en algún momento lo había dicho, más del 50% ya se va a retirar del equipo. Entonces, creo que les deseamos lo mejor en todo sentido, en lo futbolístico, en lo personal. Y más allá de eso, si quedamos aquí los higureños, estamos un poco dolidos, pero nos quedamos un poco tranquilos por el tema de que hemos dejado todo y somos conscientes de eso. Jason, entonces, ¿con tus palabras nos das a entender de que tú eres un higureño que se va a quedar en el equipo? La verdad, no sé. Yo todavía no he hablado nada, no he hablado nada con mi representante, tampoco con mi familia. Entonces, también no he visto todavía algunas propuestas. Sí, a mitad de año tuve la oportunidad de salir del plantel, pero no lo hice por el compromiso que tenía con los compañeros. Y, como te digo, soy higureño, me duele, a mí me duele, bueno, a los higureños nos duele más que a todos, ¿no? Vivimos a San José de otra manera. Yo he nacido aquí en Oruro, me iba al estadio, he visto el campeonato del 2007, he estado presente ahí también cuando salió campeón. La última vez con mi primo, también en el campo de juego. Yo tenía el sueño de poder sacar al club adelante y no se pudo, pero como te dije nuevamente, dejé todo de mi parte. Y ya Dios y con mi familia y mis representantes vamos a encargarnos de ver mi futuro, ¿no? Entonces, todavía no hay nada cierto, Jason. Por el momento, ¿qué anécdota más triste o más dolorosa te ha tocado vivir acá? Mira, las anécdotas tristes fueron cuando el club nos abandonó, digo, cuando la gente nos va abandonando y también el club, porque en algún momento este grupo de jugadores viene de la mejor manera, con la mejor predisposición, pero ustedes lo han visto, las falencias que había, tanto en la logística, tanto en la cancha. O sea, sí, muy bien podemos ver que al final del campeonato nos venían a ver 200 personas. Y a veces eso no es bonito para un club taquillero, como nosotros lo hemos dicho. Siempre que me han preguntado a nivel nacional y también a nivel local, yo he dicho, yo represento al mejor equipo de Bolivia, al equipo más taquillero. Pero cuando ya vimos que solo habían 200 personas y te partí el alma, porque si nos volvemos a tiempos más antiguos, el Bermúdez estaba totalmente lleno. Yo recuerdo que iba a comprar entradas días antes y me quedaba con mis papás a las 10 de la mañana para ver un partido a las 8 de la noche. Entonces, son cosas que te llenan de tristeza y, como te digo, los resultados son las consecuencias de lo que pasa en el campo de juego, pero lo que te mata en el corazón es lo que pasa ahí en las tribunas también. ¿La anécdota más divertida que te ha tocado vivir? La anécdota más divertida es compartir un club profesional con mis amigos, como bien lo saben. Esa es una anécdota bonita, una anécdota divertida que te haya hecho reír, que les haya hecho reír a todos a carcajadas. Sí, mira, cada uno tenía su forma de ser. Recordamos que en los viajes nos matábamos de risa. Como siempre lo hemos hecho, somos chicos que algunos nos hemos compartido desde reserva, quizás con otros hasta, en lo personal, con mi primo Kevin, desde que somos niños jugábamos y nuestra anécdota es estar en San José. Entonces, vivíamos, moríamos por el club y encontrarnos con nuestros amigos, a ver, con Rudy, con Efraín Flores, que los conocemos desde ya chicos, desde 18, 19 años. Entonces, esa bonita anécdota de compartir un camerino profesional, gritar los goles que hemos gritado, por ejemplo, el gol que grité más fue en el partido con Tomayapo. Creo que grité el gol de una manera muy efusiva, igual con el Bolívar, que son partidos donde lo hemos vivido. Otra anécdota también bonita, que con Kevin en el partido con Vizermano habíamos prometido estar al 100% concentrados, pero cuando vi al hinchado allá en Cochabamba, me detuve 10 segundos. 10 segundos creo que salí del partido y me detuve a ver a la gente que cantaba, que gritaba y fue la anécdota que me llevo, que San José siempre ha sido un club taquillero y como en Cochabamba nos ha hecho sentir bien en Santa Cruz. ¿Qué le puedes decir a esa gente, Jason, a los hinchas del interior, como también a los hinchas de acá, de Arruro? Que tratemos de salvar nuevamente al club, ¿no? Mira que al siguiente año el club va a estar en primera A, que no se vaya el aliento. Ya lo han demostrado que 200 personas no hacen un club, un club no puede vivir netamente de recaudaciones, pero sabemos que el aliento no se compra, el aliento no se compra y yo como hincha voy a seguir apoyando a San José. De donde me toque estar ya sea en el club o fuera del club, yo voy a seguir aportando, aunque sea con una entrada o simplemente con el aliento, ¿no? A seguir aportando con el club, con los chicos que tal vez les toque estar después de todo esto. Y decirle a la gente que no se olvide de ellos, ¿no? Que después de todo San José no es Jason Fernández, no es Jorge Áñez. San José tiene un nombre aparte, San José, y los jugadores han pasado y el club se va a quedar. Gracias, Jason. Tal vez un saludo a Andina Arruro. Bueno, un saludo grande a ustedes que siempre nos han acompañado, ¿no? A veces con buenas y malas críticas, pero creo que es parte del oficio, ¿no? Nosotros tratamos de hacer lo mejor y para eso están ustedes también, para criticar. Entonces, más allá de todo eso, un saludo grande a todos los que componen Andina. Y bueno, que Dios nos dé y también nos dé un feliz año nuevo, una Navidad. Y al siguiente año cada uno de estos chicos y ustedes también tengan un próspero año nuevo. Y al siguiente año ojalá que tengamos buenas noticias para todos lados, ¿no? Gracias, sí. Gracias a ustedes. Y bueno, pues de esta manera nosotros hemos podido conversar con algunos de los jugadores. Les voy a decir la verdad, he iniciado un vivo hace más o menos media hora en la cancha. Sin embargo, no sé qué sucedió, no se publicó. Habíamos hablado con Kevin Fernández, habíamos hablado también con Josué Prieto, con uno o dos jugadores más. Sin embargo, ocurrió algo en nuestra transmisión en vivo y es por eso que la reiniciamos. Sin embargo, espero que pues por lo menos con las palabras de algunos de los jugadores, ustedes también se hayan podido sentir cerca. Es el último día o tal vez las últimas palabras que podamos tener de ellos. La última oportunidad para tal vez sentir a un equipo dentro de lo que es la liga profesional del fútbol boliviano. Fernando, ¿será que podemos conversar, por favor? Y pues acá también se encuentra Fernando Moreno, quien ha defendido tantas veces lo que es la portería de San José. Ha estado ahí en la línea de la defensa. En el último partido hablábamos con él también. Ha salvado de tantos goles para que no lleguen a Nova. ¿Cómo te sientes, Fernando? La verdad que un poco triste, ¿no? Ya sabíamos desde hace tiempo la realidad del equipo, la realidad del club, los problemas institucionales. Y nada, nos estábamos esperando este momento. La verdad que nadie quiere llegar a este momento, pero hay que afrontar la realidad y ver lo que nos espera más adelante. Te voy a preguntar lo mismo que a todos. Quiero que me cuentes la anécdota más triste que hayas vivido, no sé, un sábado, te hayas despertado y haya pasado algo, pero dentro de lo que es la institución santa, dentro de lo que es el club. No, la verdad que desde que empezamos el torneo ya, como te digo, sabíamos la realidad, lo que iba a pasar. La verdad que era eso, despertar todos los días, era muy difícil saber que este día iba a llegar, ¿no? Eso era quizás lo más triste que ya sabíamos, al menos de mi parte, que ya sabía lo que iba a pasar con el equipo. Despertar todos los días esperando este momento. Y bueno, llegó el día, ¿no? Muy triste la realidad. Y como te digo, sabíamos que este momento iba a llegar y afrontarlo, ¿no? Afrontarlo y esperar a ver qué pasa, ¿no? Era de todos los días el fútbol. Sí, era de todos los días, pero aún así sacábamos fuerza de donde no teníamos, ¿no? Fuerza para todo, ¿no? Para venir a entrenar, para comprar un plato de comida, algunos chicos para dar su alquilere, y quién sabe otras cosas más, ¿no? Que quizás no se contaron. Pero la verdad que uno hizo todo el esfuerzo este año para sobrellevar esta situación y esperar lo peor que pasó, ¿no? ¿La anécdota más bonita que nos puedas contar? La anécdota más bonita ha sido vestir los colores de la vea azulada, ¿no? Quien defendió también estos colores fue mi padre, así que la verdad que por mi parte muy contento por haber vestido esta casaca, ¿no? No, quizás no en el mejor momento, pero la verdad que sí, fue un honor defender los colores de esta camiseta. ¿Qué se le puede decir a la hinchada ahora? Que esperamos que el Santo vuelva, la verdad, porque es un equipo grande, copero, y gracias por todo el apoyo durante todo este año, partido tras partido, que nos tocó jugar, incluso de visitante, se vio el apoyo de toda la hinchada, que la verdad que es realmente sorprendido, ¿no? Ver tanta hinchada en el país, eso no me lo esperaba, la verdad, me di cuenta que es un club muy grande, la verdad, con mucha historia y esperamos que vuelva pronto, ¿no? Fernando, ¿cuál es tu futuro de ahora y de más? Ahora pensar un poco en estar con mi familia, retornar a casa, estar con mi familia, ver qué nos espera al año, si hay la posibilidad de volver o quizás tomar otro rumbo, la verdad que no lo sé, eso lo hablaré con mi familia y bueno, agradecido con la gente de Oruro también. Gracias, Fernando. Gracias. Y pues por acá también se encuentra Rubén Mancilla. Rubén, ¿será que podemos conversar, por favor? Claro. Rubén, el día de hoy es prácticamente la despedida al equipo Santo, ¿no? Sí, la verdad, una tristeza para todos nosotros, despedirnos de esta manera, esperábamos despedirnos con el partido contra Vista, ¿no? Con nuestra hinchada, pero toca, ¿no? Y tristes por esta despedida. Rubén, ¿cuál es la anécdota más triste que te dejé este campeonato? Tristeza, más que todo, por haber descendido, ¿no? Haber descendido al equipo, pero como te dije, nosotros siempre dimos todo lo mejor de nosotros, pero todo bien, la verdad que nos vamos felices porque sabemos que dimos lo mejor de nosotros. ¿Y la anécdota más bonita? La anécdota más bonita, ¿no? Como te acordás, esa vez en el Estadio Real te habría comentado, tuve una lesión, entonces volver a San José, San José murió de nuevo a las puertas y volver a jugar, ¿no? Después de una lesión tan dura y esa es mi anécdota, haber vuelto al equipo. ¿Y nos saluda a tal vez un saludo que puedas mandar a la hinchada? Un saludo a tal hinchada, ¿no? Y como siempre agradecer, agradecer por todos los buenos momentos y a la hinchada fiel que siempre estuvo para nosotros. Gracias. Gracias Rubén. Y bueno, pues las palabras de Rubén Mancilla, también jugador del equipo santo. Y pues de esta manera nosotros hemos tratado de conversar con todos los que pudimos. tal vez si varios de estos jugadores ya no vuelvan más. El equipo necesita evidentemente a personas que puedan quedarse dentro de la institución para poder afrontar lo que va a ser la Asociación de Fútbol Oruro. Ustedes recordarán, no se puede habilitar jugadores. Sin embargo, pues aquí estamos para poderles informar sobre todo lo que vaya a acontecer de ahora en más. Como Andina esperamos haberles traído toda la información siempre. siempre hemos querido llevárselos en vivo para que sean los primeros en enterarse a través de nosotros. Pero queremos aprovechar que Chasquitas está acá. Estamos en vivo, Chasquitas. ¿Qué sensación te trae todo esto? Fuera de cámaras, ambos nos pusimos tristes. Ambos prácticamente nos hemos despedido, Chasquitas. Te he conocido el año pasado. Gracias a un messenger justamente. Ya que es triste. Sí, es así. Como vos, ese mismo sentimiento te relló. Ya que se va a hacer ya. No se puede hacer nada. No hay por qué alegrarse. ¿Cuántos años has vivido? 33 años. ¿33 años dentro? Sí, toda una vida aquí en la institución y viví cosas buenas, viví cosas malas. Y esto para mí es lo peor, ¿no? Esto es lo peor, pero ¿qué puedo hacer? Hay que desesignarse. ¿Se va a volver a la liga, Chasquitas? Yo creo que sí. Tienes que ver que aparezca algún orureño que crea en el club. Que empiece un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto para que esto salga adelante porque oruro no puede estar sin fútbol también, ¿no? ¿La hinchada ha sido fiel? Se ha abandonado también en los últimos partidos, ¿no? Y yo creo que también por los mismos resultados, todo eso. Pero yo mira, ya tengo con estos dos deseos en el club, ¿no? Y yo ya viví cómo se vive esto, pero no de esa manera, ¿no? De otra manera, pero es bien doloroso y ya queda desesignación, ¿no? ¿Qué le puedes decir a la gente ahora, Chasquitas? Como te digo, que alguien aparezca y que esto lo levante de nuevo, ¿no? Porque es una institución muy grande de mucha historia, con tantas copas libertadores y que de nuevo vuelva a ser lo que es, lo que es, ¿no? Chasquitas, ¿vas a seguir acá en lo que va a ser este, tal vez, campeonato de la AFO, si es que el club se presenta? Sí, yo voy a seguir, voy a seguir, si es que me toman en cuenta, yo voy a seguir siempre poniéndole el pecho al club, como siempre, ¿no? En lo bueno, en lo malo, ¿no? En las tristezas y en las alegrías, ¿no? Gracias, Chasquitas. No, gracias a vos, Majita, y que Dios los bendiga y que San José, ojalá, vuelva a ser lo que es mejor, ¿no? Gracias, Chasquitas. Gracias, Chasquitas. Y bueno, pues de esta manera nosotros ya nos despedimos de lo que es los húngaros del 55. Hemos tratado de conversar con todos, evidentemente no lo hemos logrado con la mayoría. Queríamos conversar con algunos de los jugadores, se fueron rapidísimo. Sin embargo, esperamos haberles traído toda la información dentro de nuestras posibilidades. Les mando un beso enorme, pues agradeciendo siempre al gobierno autónomo departamental de Oruro, importador Alejandro, Autoperna, Solución en Pernas, Óptica Médica, y pues nada, nosotros nos reencontraremos más adelante.